Hey, Valentina, hey, ¿sí te gustó el party? Sí ¿Mucho, mucho? Sí ¿Machín, machín? Sí Yeah ¿Y a ti, Meche? Sí Sí, también ¿Te gustó el party? Sí ¿Qué día gratis? La comida ¿Y qué más? La cerveza y agua Ah Valentina, ¿te gustó el party? Sí Yeah No tienes frío, Valentina No ¿No tienes frío? Sí, sí Ahí está el de este Ahí lo traes Muy bonita Mira, ¿está? ¿Qué pasó? ¿Y ya? Hola, una carrera, una, dos, tres ¡Vamos! 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 ¡Vamos Gracias.